¿Quién es el mejor técnico para ustedes del mundo? Per Guardiola. Per Guardiola viene ahí y no nos hace campeón. ¿Me entiendes? Per Guardiola viene y nos va a dificultar ir al Mundial. Por muchos factores. Aquí no es de jugadores actuales, de entrenadores actuales, de quien venga. Aquí es de empezar de cero desde la U10. Todas nuestras ligas menores son un desastre, respetando. Jugamos en cancha de tierra aquí en Tegucigalpa. Hay malos formadores. Hay mala organización en nuestras ligas menores. Hay todo en nuestras ligas menores, en nuestra selección. Sub-15 es un desastre. A los papás les mandan la convocatoria. La Sub-17 ya sabemos preferencia. La Sub-20 igual. Así. Yo creo que aquí tiene que estar desde abajo, empezar de cero lo que hizo Panamá. Jamaica se los llevó para allá. Todos juegan en Europa. Tienen buena formación desde los 15 años. Ya saben que es un perfil, que es un 4-3-3 en la parte táctica, que es un 4-4-2, un 5-3-2. Todas las tácticas ya lo saben. Pueden cambiar esquemas. Yo en el Celtic una vez me tocó en el 2010, cuando llegué, tres esquemas. ¿En el mismo partido? En un mismo partido. Y así eran todos los partidos. Y los partidos de Champions así eran. Entonces son situaciones tácticas. En lo físico tenía que estar al 100 para rendir que el equipo contra Barcelona, por ejemplo, solo Xavi dio 500 pases en un partido. Y nosotros como 300 en todo el equipo. Entonces eso nos ponían de ejemplo. Que el equipo es... Que no corra el jugador. Aquí queremos correr el jugador. Mira al jugador rápido. No hay formación en nuestros jóvenes. Entonces en la sub-20, el ejemplo, los de Francia, con 10 jugadores nos pasaron por encima. Entonces no le echamos la culpa, sino que todos tenemos la culpa. Todo lo que es la parte. La parte ahora administrativa, de ligas, de regionales, de selecciones. Poner la gente adecuada en cada puesto, en nuestra selección. Un sub-17, sub-20. ¿Me entiendes? Son situaciones en las que tenemos que progresar. Si no, nos vamos a ir quedando atrás. Ahorita estamos en el puente 81. Jamaica nos va a pasar. Todo nos va a pasar. Guatemala nos va a pasar en el 118. Y nosotros vamos a ir para atrás como el cangrejo. Para atrás no vamos a crecer. Entonces hay que empezar de cero. Empezar nuestras ligas menores, nuestras selecciones menores, con buenos formadores, con niños que no sepan, tengan condiciones físicas, de buen físico, de correr, de ser rápido y no pueden hacer una pared. Él conoce el fútbol hondureño. Imagínense que el primer problema que él tuvo, jugó contra Curacao, ganó. Llega un vuelo. En la selección no puede tener un error. Llegar al mismo partido sin descansar y venir y perdemos. ¿Qué apoyo tiene el profesor Diego? ¿Entiendes? No tiene ningún apoyo de nadie y así fue sucesivamente. Después ahorita cancelan un partido amistoso de fecha FIFA. ¿Me entiendes? Don Rafa, Javier, dejan las personas encargadas ahí para que manejen bien, pero nunca han, nunca han, no pueden ir a ver alguien que nunca jugó al fútbol ir a ver un campo de fútbol. Unos camerinos. ¿Me entiendes? Porque uno sabe, yo no voy a meter a Motagua a cualquier potrero o a cualquier estadio sabiendo, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y porque se van a lesionar, porque van a tener problemas. Eso es que los dirigentes siempre tienen que estar, son las personas de que ponen la plata, apoyan al fútbol, sea como sea, dicen fracasos ellos, yo creo que ellos van a estar siempre, van a tener siempre, tenemos que tener el apoyo de los federativos ahí que ellos sepan escoger bien o a veces ellos no lo saben, gente que esté capacitada para esos temas. Tuve el problema ese tipo de problema no fue apoyo de los federativos, él solo no puede, por eso le digo, ven un jugador, pongo mi ejemplo, cuando yo llegué a la selección yo cargaba las maletas, jalaba las pelotas, me quedaba de último ayudando a los utileros, joven, ya tenía 10 partidos en la selección, llegaba de primero al comedor y me comía de último, no me podía servir antes de Amado, Pavón, lo otro. Hay jugadores ahora que llegan, yo venía del extranjero y era el primero a entrenar con Ana, me bajaba del avión y me iba a entrenar porque así me criaron, así me formé, con amor a la selección, a nuestra camiseta, a nuestro país, lloraba cada vez que el himno, ¿me entiendes? Son esas cosas que ahora prefieren más, lastimosamente y gracias a Dios no me agarró las redes a mí. Trulio, Reynaldo Rueda buscar los historiales. Bueno, hoy hablé, hoy hablé yo en Canal 11 con Raúl Valladares, dije, Rueda, yo lo tuve, nos llevó al Mundial, armó un grupo fuerte, hablaba con el futbolista, hablaba hasta con el más joven, lo jalaba por su lado, tenía un Madrid ahí que lo jalaba por su lado, que era repetado en la parte como gerente deportivo y así sucesivamente. Luego, Trulio conoce el medio, conoce a todo, tiene el apoyo de la afición, de todo. Osorio, conoce, estuve en México, lo enfrenté, hasta mi persona lo enfrentó varias veces, conoce el medio, cualquiera de los tres, lo que digan los federativos, esa comisión que sea para bienestar de nuestra selección, pero espero que lo de Rueda o quien vaya, el consejo es que agarren de la sub-15, que tengan exfutbolistas en la sub-15, hay muchos.